Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, estamos de vuelta en la entrevista con Marianita López, aquí en el canal OZ Producciones. No olvides suscribirse y darle la alerta de la campanita para que sepa de las novedades que nuestro canal le tiene siempre a todos nuestros cibernautas del mundo. Gracias por sintonizarnos, gracias por ver estos especiales y en esta oportunidad con Marianita López, gran intérprete de la música latinoamericana. Bueno Marianita, ¿qué estudios ha hecho de la parte vocal? ¿Quién le ha ilustrado un poco de eso? ¿Quién ha sido su tutor? Bueno, para cambiar a los otros géneros, digamos para descubrir que mi voz era versátil y que podía cantar e interpretar diferentes géneros, fue como que el mayor tutor y la persona que me guió fue mi hermanito, mi hermanito mayor, él tiene 18 años, es un conocedor de la música, instrumentista, y digamos que gracias a él, pues obviamente como que he evolucionado y he aprendido muchísimas cosas. Y usted ha sido bien obediente, ¿cuál ha sido el proceso más difícil de perfeccionar en la parte vocal? Bueno, digamos que el proceso de pasar de la voz de niña a ya la voz como madura, cuando ya me maduró la voz, siempre es como algo que la gente le teme cuando es una gente cantante o artista, como que la gente dice, ay qué miedo, cómo irá a quedar mi voz. Entonces en ese momento fue súper chévere porque empecé a experimentar mi voz con diferentes géneros y todo eso me ayudó a guiar pues mi hermanito. Pues ahí él tampoco ha estudiado, digamos como tal, tiene cosas o estudios en música ni nada, pero pues gracias a su experiencia en los descubrir de la vida de él, pues él sabe. Muy bien. Y de estos grandes referentes de la música llanera, de los cuales hablábamos en la primera parte, ¿qué le han sugerido? Pues es que es difícil, porque ellos, digamos, yo les he comentado que yo quiero como que empezar a cantar otros géneros y digamos, pues ellos me dijeron que no, Marianita, como no me ocurre, claro, la música llanera es lo tuyo, ¿qué te pasa? Entonces como que siempre, digamos, cuando hablo con el chulo de esos temas es como que, ay qué miedo a qué me irá a decir, pero él ha visto mis covers y yo le muestro y él me felicita, pues porque él como sabe que no es como que reggaetón, porque a él no le gusta nada de eso, ni reggaetón, ni popular, ni nada de eso, pero sí le gusta, digamos, como las baladas y todo eso, entonces yo se lo mandé y me felicito, le gustó mucho, pero pues sí es como que, claro, todos mis seguidores y las personas que me conocen como que en el ámbito artístico me han conocido en la música llanera, entonces muchas personas como que, Marianita, como así, que usted se va a cambiar de género y yo como que no, o sea, no voy a dejar la música llanera porque finalmente es con lo que yo empecé y obviamente le tengo demasiado cariño todo eso a la música llanera, pero pienso como que ir alternando los dos géneros y ir como experimentando, finalmente estoy joven y pues quiero experimentar en diferentes géneros a ver. Claro que sí. Bueno, en Tarimas ha estado, ¿en qué ciudades, en qué participaciones de festivales la han invitado y ha sido ganadora de cuáles de ellos? Sí, señor, yo empecé, como te conté eso, muy chiquita, ahí era como festivales, digamos como que municipales dentro del departamento de música llanera, ahí, o sea, participé en muchísimos festivales, casi en todos, yo creo, ahí me fue bien, luego empecé con la música llanera, empecé a ir ya a festivales, ya dejé de concursar porque cuando yo también participé en la 2 Kids, entonces ya cuando participé en la 2 Kids, pues ya no me dejaban concursar, ya cuando empecé como a presentarme en grandes festivales, la gente como que no, ella como va a concursar con niños, sí, tú me entiendes, entonces pues dejé de concursar y ya pues me dediqué más como cambio en carrera artística como solista, entonces, digamos, empecé con música llanera, fui al Festival de las Flores de Medellín, al Carnival de Barranquilla, al Reynado de Belleza en Cartagena, al Festival de Música en Ibagué, bueno, a muchísimas cosas, a esos festivales iba bailando porque pues era bailadora de joropo y también iba cantando, y bueno, y después empecé a cantar música colombiana, entonces allí fui a Bucaramanga, a un festival que se llama La Hormiga de Oro, me fue súper bien, luego fui a Calcanta de Oro en Caldas, Antioquia, he ido a muchísimas partes, gracias a Dios me ha permitido como que llevar la música, poder cantar en varios lugares de Colombia y más como departamental y regional, he cantado en el Torneo Internacional de Joropo, en el Festival de Enero, en Espoma Locas, en el Mundial de Coleo, esos festivales que te nombré en sus diferentes versiones de diferentes años. De maravilla, recientemente se presentó en Malocas, ¿cómo le fue? Sí, me presenté el fin de semana pasado en Espoma Locas y no, me fue súper bien, también había mucha gente y recibir como que el calor, el amor de la gente, es muy chévere, sí señor, entonces me fue súper chévere. ¿Qué artistas estuvieron en Tarima contigo? Bueno, ahí después, ese día se presentaba, bueno, ahí se presentaba Milena Benítez, Carlos Rico, Manuel Orozco, ellos son todos cantantes de música llanera. ¿De la región? De la región, sí señor, muy reconocidos y muy talentosos. Y por la noche, ese día, sábado, se presentó el Cholo Valderrama y otros cantantes de música popular, no recuerdo, ah, Giovanni Ayala, no recuerdo quién más, creo que Areli Senao y no recuerdo quién más, que otro artista, pero pues había muchísimos artistas. Muy bien, esa transición, ese paso por la voz que es del canal Caracol, ¿quién tuvo allí la tutoría para contigo y qué sugerencias le hicieron y si fue bastante importante el paso por este programa de televisión? Sí señor, el que me animó como a mandar el video y todo eso fue mi hermanito, él siempre es como aquel que me dice todo, entonces nos mandamos el video, bueno, también lo mandamos, pasamos los filtros, bueno, el casting y todo eso. Llegué a la audición a Ciegas allí, bueno, me fue súper bien porque los tres jurados oprimieron el botón, se me voltearon y bueno, mi paso por la voz que fue súper chévere, fue como una ventana, un trampolín que le dio a mi carrera artística, ese programa fue una experiencia súper enriquecedora en todo sentido para mí y fue súper chévere, todo, o sea, me daban coach vocal, aprendí muchísimo. Claro, ¿y quiénes fueron sus profesores allí? Allí era el maestro Mauricio Lozano, Janitzis y el maestro Escola. Oh, el maestro Escola, claro que sí, por supuesto. Ellos tres son los que participan, los que están presentes, bueno, el maestro Escola en Yo Me Llamo, Janitzis también es coach de Yo Me Llamo, también Ángela, ellos son todos coach, así como de Caracol de otro nivel, Yo Me Llamo y Lavos Kids. Muy bien, ¿y se ha encontrado con sus compañeros del grupo que estaban seleccionados en ese momento? ¿Se ha vuelto a encontrar con ellos? ¿Se habla, se chatea con ellos? Sí, señor, digamos que de ahí también, de ese reality, pues quedaron muchísimas amistades, que es lo que a uno más le alegra, de diferentes partes de Colombia, entonces como que uno ya sabe que va a un lugar, ay, venga, ya vamos a ver, entonces, y actualmente sí, tengo contacto con varios de ellos y ese programa dejó muchas amistades y muchas personas que aprecio mucho, amigos míos. Muy bien, excelente. Muy bien, ¿qué están lanzando por estos días? Una canción, dos canciones, un trabajo completo, está preparando un lanzamiento. Cuéntenos sobre este nuevo proyecto, el cual Mariana López quiere presentarle a Colombia del Mundo.